Hola, muy buenos días para todos y todas, deseo que estén en un comienzo de semana muy maravilloso. Hoy nos habla el amado Arcángel Chamuel y Rafael. Tenemos esa presencia amorosa de nuestros dos Arcángeles de Chakra Corazón, precisamente porque la invitación y el trabajo de la energía disponible en el día de hoy es la sanación y la curación profunda e interna. Entonces hoy vamos a trabajar mucho el reconocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y sobre todo nuestros recuerdos. ¿Cuáles son los recuerdos que llegan a nuestra mente consciente para reconocer cuáles de ellos es necesario sanar y trascender? Es muy importante que llevemos a cabo este proceso porque estamos conectando con la energía disponible de la prosperidad y la abundancia. Entonces depende de nuestra limpieza interna que nosotros podamos realmente manifestar una abundancia coherente, luminosa e ilimitada. ¿Pero qué es lo que vamos a generar en abundancia? Lo que internamente hay. Entonces si nosotros tenemos emociones densas, pensamientos densos, dolores, rencores, penas y no los trabajamos, entonces el universo lo que hace es ayudarnos a crear más de eso mismo para que lo podamos ver y a través de eso lo podamos sanar. No como un castigo, sino como una manera de que nos podamos ver. Pero si nosotros conscientemente hacemos ese proceso interno, nos sanamos y trascendemos, entonces va a haber internamente claridad y gratitud. Y cuando tenemos esa claridad y esa gratitud, lo que se va a expresar finalmente es la manifestación de esos deseos en coherencia. Nombres del Amado Arcángel, Chamuel y Rafael nos regalan luz y curación divina. Vamos a trabajar mucho hoy entonces con la luz rosa y con la luz verde, visualizando como un bálsamo que nos cubre completamente, permitiendo que se manifieste la verdad y la armonía en cada proceso de nuestra existencia. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.